Se llama Andrea Ampuero y es una de las voleibolistas que siempre deja todo en el campo de juego. Volvió a la Universidad César Vallejo tras un año de ausencia. Andrea sabe que Vallejo es un gran club, que tiene buenas deportistas, pero el partido ante Cristal no se dieron los resultados que se había trabajado en la semana. Bueno, creo, para empezar, que estamos hechas para muchas cosas. Las chicas, dentro de todo, la edad y todo, creo que no es excusa. Pero el primer año que están entrando, están asumiendo. Creo que el cuarto set se vio que sí podemos, que ellas se dieron cuenta que sí pueden, porque remortamos un set que llevamos abajo. Faltó lo mínimo, creo que faltó ir concentrarnos un poco más, recibir un poco mejor, ajustar los saques. Y nada, eso de ahí van a ir agarrando confianza durante los partidos. Y bueno, tenemos ahorita un receso y vamos a aprovechar para trabajar mejor. Para Andrea, el equipo Poeta mostró una mejoría en la actitud de cada uno de sus deportistas. Más actitud, yo creo que por ahí pasa mucho, porque si nosotras no nos metemos y todas no están concentradas, si todas no tenemos la misma actitud, el equipo no va a caminar. Creo que eso ha mejorado un montón ahora y, lastimosamente, igual no se pudo sacar el resultado. Andrea jugó por Sporting Cristal la temporada anterior, pero sabe que hoy se debe a Vallejo y que tenía que dar lo mejor de 100 de las Celestes. La verdad, como tenía todas las ganas de ganar, como todas las veces que jugamos un partido. No, nada, tranquila, es un equipo más de la liga al que siempre se le quiere ganar. A todo el equipo que tenemos enfrente, una quiere ganar. La deportista del cuadro belgiano sabe que la próxima fecha se viene un rival complicado como Gemini de Comas. Pero estos 20 días de para ayudarán mucho al equipo con miras al reinicio del campeonato. Bueno, Gemini tiene sus referentes, pues no tiene buenas chicas, pero nada, creo que nosotros también hemos demostrado que sí podemos, las chicas han demostrado que sí pueden. Tenemos un tiempo, casi unos 20 días de receso para poder trabajar y creo que vamos a acoplarnos mejor y para ese partido también ya debe llegar nuestro segundo refuerzo, entonces vamos a estar más armaditas. Falta poco para Navidad y Andrea envió un saludo a todos los hinchas de la Universidad César Vallejo. Que pasen unas felices fiestas en familia, miles de bendiciones para todos y nada, éxitos.